¡Muy buenos días! Bienvenidos a otro episodio del Mañanero aquí en All Wholesale. El día de hoy tenemos invitados muy especiales, nos visitan desde el bello estado de Chiapas en México. Presente primero que todo el señor Mimoso Ulises Rodríguez, alias el Mimoso, el señor Lucas Garnica y nuestros invitados muy especiales que voy a dejar que ustedes mismos se presenten. Presente esos muchachos ante nuestros seguidores. No, habla, habla normal, habla. Ok. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ivonne Villatoro, yo soy de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Vengo desde México hasta acá, venimos a visitar a nuestros amigos de All Wholesale. ¡Oh! ¡Gracias! Ah, pues yo soy el esposo de Ivonne, yo me llamo David. Igual, pues venimos de Comitán, venimos de frontera a frontera a visitarlos, a ver qué, a ver qué encontramos de nuevo con ustedes. De orilla a orilla. Sí, sí, sí. De orilla a orilla. ¿Cómo ha sido la experiencia? Entiendo que es la primera vez que vienen aquí a Estados Unidos, vinieron con toda la familia. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha parecido? Es un cambio drástico de México a Estados Unidos, es completamente distinto. Gracias a Dios, nos ha comunicado bien, muy bonito todo. Un poco cansado por las aventuras que pasa uno, pero es igual dentro del itinerario que traemos, pues. Pero sí, este, muy padre, la verdad. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué es lo que más te ha cautivado a ti? Que tú has dicho, oh, wow, no esperaba ver algo así. El mimoso. Sí, 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 sí. Yo también, yo cuando lo vi la primera vez, dije, este buenito, ayuda. Pues ahorita, los grandes edificios, los lugares emblemáticos, están increíbles, que se ven en las películas y tú dices, ¿será que son reales? Y ahorita, pues, ya lo comprobé, sí, sí, está igual. Y eso es lo que me gusta, pues, o sea, los edificios, los lugares, están muy bien. Pues fueron a Disney, me imagino, ¿no? Sí, 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 visitamos Disney. Está increíble. Ya conocieron el ratón, entonces. Sí, 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 no, veía. Entramos, allá adentro estuvimos paseando como unas ocho horas allá adentro, caminando, visitando, conociendo todo lo que estuvo allá adentro. Es padrísimo, la verdad. Es una experiencia que vale mucho la pena vivir. Qué bien. A Ulises, por los niños, también les encanta ir. Pasan también allá, es mucho caminar, ¿verdad? Caminas, caminas, caminas. Al comienzo no bien, porque te entretienes. Y al fin del día, ya cuando llegas al hotel, ya. Ay, ay, ay. Ya llegas el ratón para matar la pata. Ulises, pregúntale un poquito a ellos sobre el negocio, cómo nos encontraron. Ah, bueno, eso sí, yo sí sé cómo nos encontraron, pero ¿por qué no le cuentan ustedes cómo nos encontraron a nosotros? Este, si no me equivoco, fue por medio del Cuchis. Oh, sí. Por medio de Nicolás, correcto. Un saludo a Nicolás. Me debe ser la invitada a la gallera. Siempre me dices, ah, vamos a la gallera a jugar los gallos, pero me dejas en veremos. Me dejas con las plumas hechas. Sí, si nos invitaste con más árboles, güey. Sí. De hecho, ella también me preguntó por los árboles ahorita. Sí, sí, sí. Esos árboles fueron una sensación. ¿Por qué no nos, nos, pues primero que todos nos cuentan cómo se llama el negocio que ustedes tienen allá, este, los horarios que tienen, dónde exactamente están localizados, cómo los pueden encontrar en redes sociales? Pues, eh, nosotros aparecemos en Facebook como Saldo Soani, y el nombre hace referencia al nombre de mis dos hijas, Sofía, Angélica, y mi nombre que es Ivón. Entonces, somos Saldo Soani, estamos en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, México, y nuestros horarios son de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde, y sábados de nueve de la mañana a dos de la tarde. Ah, qué bien. Y cómo, ahora sí, cómo supieron de nosotros, a ver, cuéntenos. Pues, me costó mucho, me costó mucho dar con ustedes, la verdad, les cuento que fue, fueron noches así de estar viendo páginas, buscando Facebook, páginas de todo, buscando un buen proveedor, la verdad, yo tenía uno anteriormente que la verdad no era lo que esperaba, y, eh, bueno, al no tener la visa era complicado, porque a veces se espera uno a muchos estafas, eh, espera uno que tal vez no llegue la mercancía, los miedos, los temores, y cuando yo, eh, llegué a Cuchis, porque Cuchis me provee, era mi proveedor a mí, eh, al principio, este, yo con él contacté, eh, sobre dónde se podría conseguir, él me dio más o menos información, no al cien por ciento, porque, como sabemos, pues, eh, en esto del comercio es muy, eh, celoso, entonces, eh, no me dio al cien por ciento de decirme, ah, sí, ve ahí, no, pero más o menos sí me dio como revivir. Y, este, y, pues, ya yo busqué, y había una tienda de alcohol sal en Tijuana, y yo con ellos, pues, llegué y les pregunté, pues, ¿cómo le hago? Yo quiero un tráiler. Yo vi que ellos vendían por, por poquitos, ¿no? Menudeo, y yo le digo, yo quiero un tráiler, y me dice, sí tenemos, pero en Los Ángeles, entonces ya me empezaron a pasar toda la información, y, pues, ya fue que llegué hasta acá con el señor Ulises, y ya él me contactó con Carlos, y ya Carlos, él, él ha sido mi vendedor. Bueno, en realidad he sido yo, ¿verdad? Bueno. Pero bueno. No es por quitarle nada a Carlos, pero la verdad, no tiene nada. Pero es que... No me tiras, Carlos, se quedó un montón. Y, ¿cómo ha sido tu experiencia con nosotros? ¿Cómo ha sido, cómo te ha gustado la mercancía de nosotros, la atención de nosotros? La verdad que, por eso, este, digo yo que mi proveedor es mi proveedor, y puedo ir a recorrer, yo creo, otras bodegas y encontrar mercancía, pero no como la de aquí. La verdad yo estoy satisfecha, estoy satisfecha desde el primer paso que uno da al elegir el camión, los segundos pasos de los pagos y todo eso, y la recolección de la paquetería. Entonces yo estoy tranquila, estoy contenta, la verdad que son unas personas muy agradables, son personas sencillas que te atienden y pues que dan lo mejor para atendernos y darnos la mejor mercancía. La verdad no había encontrado otro lugar como este, y se los recomiendo demasiado, la verdad son muy buen proveedor para los que quieran iniciar su negocio como yo, echenle ganas si se puede, y pues llevamos casi, voy a hacer cinco meses. No es para nada, esto no es para nada. No, policía, para que se baje. No, voy a hacer cinco meses. ¿Por qué no te quedas y nos haces feliz? Voy a hacer cinco meses de mi negocio y la verdad todo ha sido satisfactorio hasta ahorita, y pues esperemos que vengan cosas mejores, de verdad, que sigamos creciendo juntos, porque tanto ustedes como nosotros, pues si nos va bien, pues todos crecemos, y que sigan trayendo mercancía buena, así como siguen, que la mercancía esté intacta, que es lo que más vale, porque hay muchas bodegas que ya viene muy jugueteada la mercancía, ya viene muy seleccionada, y eso pues la verdad le quita un plus. Entonces ustedes lo tienen ahorita, no lo pierdan, sigan así, que echenle ganas también porque son un buen equipo. Wow, mil gracias, mil gracias, la verdad les agradecemos bastante, y mil gracias por lo que dijiste, honestamente. Y eso es lo que nos empuja a seguir haciendo estos shows, a seguir haciendo, obviamente, el podcast y a seguir trabajando en el equipo. La meta nuestra es que pescamos todos juntos, ¿no? Claro, sí. Que si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, y así, simplemente, la gracia es darnos la mano y seguir apoyándonos. Pero hablando de un poco ya, sabemos lo bueno, pero ¿qué es lo malo que le puede pasar a alguien que venga o que, como ustedes, que no tenían la visa, que les tocaba comprar desde allá? O sea, ¿cuáles son los problemas que te puedes encontrar? Tú como un comprador desde Chapas, un ejemplo, que no tienes la visa, que te toca por teléfono, quizá, o por WhatsApp. ¿Qué problemas te encontraste tú que dijiste, oh, es como lo más duro para que la gente sepa y tenga una idea de qué puede encontrarse allá? Pues a mí lo que me ha pasado cuando inicié, este, que a veces uno, se hace una expectativa, ¿no? Te puedes hacer una expectativa de decir, bueno, ya me enseñaron una caja que está completamente sellada, como bien pueden venir muchas cosas excelentes, como también puede venir de retorno, pueden venir algunas otras cosas que, pues, le quitan el valor. Pero más sin embargo, cuando te de ese temor, o sea, te pones a pensar mil cosas. Yo decía, y si no llega mi mercancía por la inversión que es grande, y da el miedo y el temor, pero sinceramente aquí es súper recomendado, como les vuelvo a decir, no desconfíen. Desconfíen las videollamadas, si quieren, díganle ahí que estén y que abran las cajas para que lo puedan ustedes observar bien y estén seguros, porque sí, a veces uno así de que. Carlos tiene tiempo para eso. No, Carlos, Carlos me hace, me hacía, bueno, me hacía las videollamadas cuando yo no podía venir y me decía, mire, y tocaba, esto trae como ropa. Y yo, ¿cómo le hago para saber que es ropa? Y luego, este suena a juguete. Y yo así, ¿cómo voy a saber que es juguete? O sea, solo se ve en la caja, pero confiaba y decía, bueno, voy a confiarlo. ¿Ves bien? Sí, revísalo. Bueno, sí, dale, vamos pues con ese, sale. Y al llegar, a veces sí te llegabas la, la, como que. Al llegar, a veces sí, mira. Al llegar, sí. Pues tu reloj, tu reloj. Ahí le salió, ahí le salió. Sí, me salió. Al llegar, a juguete que le salió. Y ahí sí no te dijo. A este, ¿qué es un reloj? No, pues no me lo dijo, pero pues me salió ahí. Y este, no, y pues sí, de repente llegas y destapas la mercancía y dices, híjole, es mucha ropa o es mucha mercancía que tal vez a lo mejor no esperabas. Y eso es lo que tienes tú que estar, pues, con los pies en las tierras, hacer consciente de que te puede salir mercancía que tal vez para ti no es tan, tan movible o tan de tu fuerte, pues, pero sin embargo, es ropa que sí sale. Pero sí, a comparación de otras bodegas, en esta, en estos sales que yo he comprado con ustedes, la verdad, he encontrado la mercancía de retorno muy poco, o sea, es muy poco. A comparación de otras que de verdad, o sea, era demasiado, era demasiado y no, 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 no. Sí, cuando empezamos con un proveedor, yo me acuerdo bien, el primer pedido que hicimos, ¿cuántas, cuántas fueron? Fueron 12. Creo que fueron 12. De las 12, todas venían, la mayoría de retorno. Ya todos los zapatos. Ah, no, hombre. Sí. Ahora ya le cuento. Y pues ahí entonces ya como que desmoraliza, pero sabiendo, tal vez, encontrar el camino, pues, que te va llevando al mismo tiempo, afortunados nosotros te encontramos, este, con la empresa de ustedes, y felicitarnos, ¿no? Porque sí, gracias a Dios y gracias a su esfuerzo, pues, sí nos ha dado resultado, hemos visto buena mercancía, mercancía que tal vez allá, allá tal vez no llega, o llega muy escaso, y pues nosotros se lo ofrecemos a la gente que está a nuestro alcance, ofrecerle la calidad que nos ofrecen ustedes. Wow, qué bien. So, una de las cosas en el negocio que nos ofrecamos, pues, es más o menos liquidación, ¿no? Entendemos que hay mucha mercancía que sí contiene bastante retorno para que tengan un mismo tiempo. Una de las cosas que tratamos de hacer aquí es más o menos, te damos una idea de cuánto puede ser promedio de retorno. Sabemos que si es una mercancía como TGT, no podemos decir el nombre, pero si compras TGT, TGT en general es una mercancía que el retorno es muy bajo, puede haber un 3 o un 5% de retorno en un camión. Pueden haber una cosita quebrada aquí o allá, sí es entendible, pero la gran mayoría viene nuevo. Hay otro tipo de mercancía que viene todo totalmente nuevo sin absolutamente nada de retorno, como viene otra que quizá tenga un poquito más de retorno o cosas calucadas. A diferencia, yo creo que lo que tratamos de hacer aquí es ser abierto desde un comienzo con el cliente para que sepa qué esperar o se pueda preparar de una manera diferente. Sí. Con eso sí saben que me va a llegar un par de cosas calucadas. De acuerdo, tiene un cliente que quizá lo compre o no le importa tanto, depende de lo que sea el tipo de mercancía. Como esta es la parte buena, es el TGT que a ustedes les gusta y la verdad ha sido muy bueno para ustedes, para nosotros también. Cosway también. El Cosway muy bueno también, pues imagínate. Y la otra que va desde aquí hasta Chapas, cuánto se demora de aquí hasta Chapas con camión, ¿verdad? De orilla a orilla. Porque sí queda bastante, queda al otro extremo, o sea, literalmente. De frontera con Guatemala. Ya pues frontera con Guatemala. Sí, imagínate. Sí, tener cuidado y recomendarles a los personas que están empezando a aprender, tengan cuidado con la paquetería. Y para nosotros ya también nos pasó de que en la paquetería se extravía, se pierde quien no tiene. No llegan 12, sino no sé paletas. Sí, pero sí, este, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Y como dice usted, ser franco, no con el tiempo. Hablarle lo que es, sabes que en esta caja viene esto, y lógicamente quien te va a esperar. Exacto, y si tú me dices a mí que viene puro nuevo en este palet, ya se ve como que ya encontré algo de retorno. Exactamente. Y ya como que hay disculpas, pero afortunadamente teniendo una buena comunicación, no pasan esas cosas. Ya, y eso es lo que tratamos de hacer diariamente, tenemos entrenamiento para hablar sobre el tema. La cuestión aquí es hacer lo más honesto posible, y honestamente así se puede crear un video salario. No queremos hacer una venta por hacer una venta, y lastimosamente en este tipo de negocio, es lo que sucede, que la persona quiere hacer solamente una venta y, ah, ya lo vendí, va a venir otro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Y yo creo que lo bonito de eso es que vuelva esa persona que ya no sea una vez al mes, ya quizás dos veces al mes, y así sucesivamente, vas a tener más ventas, más ventas, y todo eso también. ¿Y la experiencia con el mimoso cómo ha estado? Porque yo te vi ahí y tú dijiste, ¿dónde está el señor Ulises? Yo no sé, pero el mimoso sí sabe de aquí. Pues yo creo que le hemos dado la atención que se ha merecido, oficialmente pues porque, pues es de donde muy lejos, y pues para que tuvieran una buena experiencia con nosotros, creo que hemos tratado de dar el mejor trato posible. Y el grupo nomás va y le enseña y le hace así a la caja, pero podría terminar vendiendo con yo. No solo vendedor, sino mago también. Me dicen, me dicen, me dicen, para mí que es... Oye, pero si gustan honestamente, pues debemos abrir las cajas, nosotros tenemos inconvenientes, si quieres ver realmente qué hay, lo podemos abrir y buscar, especialmente para la gente que viene desde tan lejos, si está tan lejos. Porque, pues, quieren estar lo más seguro de llevar algo que valga la pena, especialmente, bueno, los costos de envío, especialmente hasta chapas, pues es increíblemente alto. O sea, tenemos que asegurarnos de que se vaya un camión con muy buena mercancía para que ellos puedan hacer bien en sus ventas para que vuelvan a resolver. Claro. O sea, cualquier pregunta que tengan, cabe, llamada, lo que necesitan, vamos a ver, abrimos más cajas, hacemos lo que tengamos que hacer para que se satisfeche. Y gracias, no, pues hasta ahorita todo bien. Gracias a Dios, la mercancía ha salido muy bien. ¿Tienen redes sociales? Sí, estamos como Saldos Soani. Saldos Soani. 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 Sofía Angélica. Soani. Saldos Soani. Y están en Instagram, en Facebook. Solo en Facebook. Solo en Facebook. No TikTok, no, no solamente en Facebook. solo en Facebook. ¿Algún número donde te puedan encontrar o no? Sí, tenemos un número ahí en la página. La página, Saldos Soani, ahí está la información. Y ahí está el número. Está toda la información. Perfecto, ya saben, no olviden visitar Saldos Soani en... Comitán de Domínguez Chiapas. Comitán es... Comitán. 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 Ah, me van a hablar de Comitán. 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 De Domínguez. De Domínguez. Chiapas. Chiapas. Comitán de Domínguez Chiapas en México. Saldos Soani. No olviden visitarlos, por favor, visítenlos, ahí lo pueden seguir en sus redes sociales, a Saldos Soani. Saldos Soani. Sí, también hacemos venta de ley. Ah, ¿ves? No olviden visitarlos, yo creo que esto fue todo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias a Julián Rodríguez, el equipo de Saldos Soani, desde Comitán de Domínguez Chiapas. Ya saben, eso fue todo por el día de hoy, nos vemos mañana. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Gracias, por venir.